Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Vermarellano, soy licenciada en Nutrición Humana y colaboro con el Programa de Nutrición para la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar en Omnistapalab. En esta ocasión, como parte de nuestra serie NutriTips para una Vida Saludable, vamos a hablar de la fibra dietética. La fibra dietética se refiere a materiales vegetales comestibles no digeridos por las enzimas del tubo digestivo. Esta fibra de la dieta lleva dos componentes, el soluble y el insoluble, cada uno de los cuales aporta ventajas específicas para la salud. La fibra soluble nos ayuda en la disminución del colesterol total en sangre, además nos brinda protección contra la diabetes, previene el estreñimiento y puede servir para tratar el síndrome de colon irritable, además puede proteger frente al cáncer de colon. Por su parte, la fibra insoluble puede prevenir las enfermedades diverticulares, previene el estreñimiento y puede potenciar la saciedad y con ello contribuir al adelgazamiento, reduce el colesterol y puede proteger contra el cáncer de colon. El patrón de dieta DASH y el patrón de dieta mediterránea hacen énfasis en el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, de forma que son innatamente ricas en fibra. Esta combinación de alimentos aporta una combinación de fibra soluble e insoluble. La recomendación general es que a partir de los 20 años, los adultos sanos consuman entre 30 a 35 gramos de fibra al día. Una dieta rica en fibra puede prescribirse como tratamiento de la diverticulosis, el síndrome del intestino irritable, las hemorroides o el estreñimiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la fibra debe añadirse a la alimentación con lentitud debido a la posible aparición de cólicos, meteorismos y diarrea cuando se produce un incremento súbito. Los máximos beneficios terapéuticos de su uso se obtienen pasados varios meses de consumo constante y suficiente de fibra. Además, es importante valorar la ingesta de fibra antes de hacer recomendaciones de suplementos de fibra. Si un paciente ya está tomando de 25 a 30 gramos al día, es poco probable que los suplementos resulten útiles. Se recomienda además el consumo de al menos 8 vasos de líquidos al día para facilitar la eficacia de una ingesta rica en fibra, ya que se puede producir una obstrucción gástrica y una retención fecal cuando no se consume con líquidos suficientes para dispersarla. Para conocer tus requerimientos específicos de fibra y cómo cubrirlos, te invitamos a acudir al programa de nutrición donde podemos apoyarte con un plan de alimentación adecuado para ti. Agradecemos tu atención y nos vemos en el siguiente video de la serie NutriTips para una vida saludable.